Gracias a Grupo Educativo Madero, traemos para usted el pronóstico del tiempo aquí en su noticiero nocturno Contraste. Mi nombre es Sofía Boetti y como todas las noches le traigo la actualización del pronóstico del tiempo. Antes les mando un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live y por supuesto las que nos ven a través del 10.1 en todo el estado de Tamaulipas y norte de Veracruz. Yo le platico que esta noche en la zona sur de Tamaulipas estamos presentando una temperatura de 23 grados centígrados con un cielo mayormente despejado. El puerto para el día de mañana se encontrará abierto para todo tipo de embarcaciones, tanto en la Altamira como el de Tampico. La humedad está en un 79% y la presión barométrica bajó, la tenemos en 1.007 milibares. El viento que va de este a sureste alcanza rachas de hasta 15 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas que tendremos esta noche a lo largo del estado de Tamaulipas, para Tampico la mínima será de 22 grados centígrados, para Ciudad Mante 20 grados, Ciudad Victoria 17 grados, Matamoros 19 grados centígrados, Nuevo Laredo alcanzamos los 17 grados centígrados como mínima y Soto La Marina 19 grados centígrados será la mínima. Podríamos presentar lluvias aisladas durante la noche. El amanecer lo veremos en punto de las 7.6 minutos del día, alcanzando una máxima de 26 y una mínima de 22, con un cielo parcialmente nublado o presentando lluvias aisladas al amanecer. Así que ya lo sabe, mi nombre es Sofía Boeta y no me voy sin antes agradecer a Vertiche por vestirme por esta sección. Les recuerdo que tiene hasta tres sucursales para elegir toda la ropa y accesorios de dama a su gusto. Tendremos tallas desde juveniles hasta para personas de la tercera edad. Para mayor comodidad puede checar todas las tendencias que nos llegan a nuestras sucursales desde nuestra página en línea o redes sociales. Así que ya lo sabe, Vertiche es moda para la mujer actual. Yo los dejo con más aquí en su noticiero Contraste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!